¿Qué tal? Somos Normandía. Estamos haciendo una entrevista acá en la Radio TKM. Les deseamos un buen día a todos. Hola Mariano, Normandía baterista. Pablo, Normandía cantante. Hola Hernán, Normandía bajista. En Radio TKM estamos con los chicos de Normandía. Bienvenidos, gracias por visitarnos. Bravo, buenas. Muchas gracias. Adrix, Mariano, Sky, Pablex. Bueno, yo a uno. Vamos con Adrix. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar acá. Siempre los hacen mucho y lo aguantan en Radio TKM, así que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Bueno, los votan un montón. Te digo que acá explotan los teléfonos pidiendo los temas de Normandía. Bueno, entonces el soborno quiere decir que dio resultado. Bueno, queremos ver un poquito la historia de ustedes, ¿no? Primero, ¿por qué Normandía? ¿Y cómo se juntan? Estos cuatro amigos son. Bueno, el nombre vino... Sí, somos cuatro amigos. El nombre vino después de habernos juntado a tocar. Al principio nos juntamos Pablo y yo, que nos conocíamos por un amigo en común. Y bueno, nos pusimos a tocar, a compartir ideas. Y bueno, los chicos llegaron, Mariano y Esca llegaron por... Esca era amigo mío de la escuela y Mariano era amigo de Pablo. Sí. Así que, viste, si yo tenía amigo que tocaba el bajo y tocaba bien, bueno, venga Esca. Que venga. Se copó. Sí. Después vino Mariano, que lo conocía Pablo, también de la escuela. No era compañero del curso, pero eran amigos de educación física y todas esas cosas. Claro. O sea, ahí estamos hablando del colegio secundario. Claro, del colegio secundario. Y bueno, esto sucedió en el año 2007. Sí. Y de ahí que estamos juntos siempre. La verdad fue una cosa de muchos meses elegir el nombre. Incluso, estábamos tocando y para ahí no teníamos nombre y tocamos en cumpleaños y no sabemos cómo presentarnos. Y un día, bueno, nos empecinamos en que sea el nombre de una ciudad. Y bueno, cada uno hizo su listadito de nombres. Entonces quedé yo y justo Pablo y yo coincidimos en Normandía. Primero porque, obviamente tiene fundamento. Primero porque era una ciudad fuerte donde se lanzó la Segunda Guerra Mundial. Así que como que el nombre tiene presencia. Y bueno, es como lo que queremos marcar. Tener presencia y hacer una historia como es el nombre. Y a dar batalla. Y a dar batalla. Y a dar batalla. Sí, mirá justo y eligieron Normandía. El desembarco de no cualquier. ¿Y qué otra ciudad surgió? ¿Grecia, Nueva York? Me gustaba por ejemplo California. San Diego nos había gustado para ponerme. Por la ciudad de California. Claro. Que bueno, la música nuestra es medio por ese lado. Sí. Había Florencia había resucitado. Está bueno. ¿Por qué digo palabras? Tener un nombre femenino. Está bueno. Pero bueno, terminamos decidiendo por Normandía. Porque no solo por coincidir. Sino porque bueno, está bueno. Generó fuerza. Genera fuerza. Es así. Cuando uno por ahí lo nombramos y gustó. Y como que vos decís Normandía y por ahí queda como una banda. Pensábamos. Y bueno, ahora ya estamos totalmente acostumbrados y felices por el nombre que elegimos. Normandía. Normandía. De ahí juntos para siempre. Bueno, Pablo. Vamos a hablar un poquito con Pablo. ¿Cómo va, Pablo Ex? Todo bien. Por suerte acá estamos. Contentos de poder venir acá a la radio. Y agradecerle a todos siempre los que nos votan. Y nos hacen el aguante desde todos lados. Por la página, por el Facebook, por todos lados. Y la verdad que nos pone muy contentos a ver que tiene buena respuesta lo que estamos haciendo. Tiene buena respuesta porque además tienen temas que tocan un poco el sentir, ¿no? Sobre todo temas que tienen que ver con el amor, con el desamor. Eso está bueno. Sí, realmente los temas fueron saliendo. Es algo que se va expresando y lo fuimos trabajando entre todos. Pero bueno, sí, quedaron todos relacionados por ese lado. Quedaron más por el amor, ¿no? Sí, la verdad que no nos metimos con nada político, ni nada de rebelión a nada. O sea, más sentimental. Más sentimental. No, me encanta. Nosotros estamos pasando al fin. Un tema que tiene que ver con eso de mirar a un amigo. Quizás lo viste siempre amigo y de golpe lo mirás con otros ojos, ¿no? Sí, eso suele pasar. Mucha gente se siente identificada y la verdad que eso está bueno. Que sientan algo por el tema cuando lo escuchan. Y nada, que lo puedan expresar. A veces los niks, las chicas del club de fans. Y expresa lo que estás sintiendo. Y a veces cuando lo representas en una canción, eso está bueno. Sí, eso está bueno. Eso está bueno. La verdad a veces el tema es un bajón. Que de repente un amigo tuyo lo quieras. Entonces también por eso pega. Más que nada por el bajón, ¿viste? Por el bajón. Sí, hay otras que son difíciles. A veces termina bien. Hay algunas que terminan bien. Te dicen traidor a veces. Que más o menos. A veces te dicen traidor. No, me encantó también que hagan un cover de seminario, ¿no? ¿Por qué lo eligieron para hacerlo? Raro. Porque no fue un tema que dijimos vamos a hacer este tema. Nosotros solemos hacer muchos cover para divertirnos. Y la verdad que fue una de las reversiones que más nos gustó. Claro. Y cuando nos amostramos al productor, le dijo este es el tema que va. Y bueno, lo hicimos como bonus tral. Y quedó. Y está bueno. Está muy bueno. Es para escucharlo. Sí. Algún día lo vamos a mostrar seguro. Con los chicos de Normandía que nos están hablando un poquito de su historia. Vamos a presentarlo a Marian. ¿Cómo va Marian? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, contentos también de tenerlos acá en TKM. Gracias. Contame cómo es tu vivencia de estar en un grupo. La verdad es muy lindo. Conocí un grupo de amigos, la verdad de primera, que me hicieron conocer un nombre de la música que tal vez yo no conocía. Es como todo. Tocaba en otras bandas yo, pero nada que ver con esto. Y la verdad que estoy muy contento de estar acá. Quiero saber cómo son los ensayos, cuándo ensayan. Porque por lo menos hay algunas fotos donde hay medio descontrol, globo, papilitos de colores. Según tu vivencia. Sí, tenemos un altillo que es nuestra sala ahí en la casa del papá de Pablo y lo ensayamos tres veces por semana, el lunes, miércoles y sábados. Y bueno, andale siempre con buena onda, haces discusiones, pero nada, todo bien. Y tiene que haber discusiones. Sí, siempre algo pasa de practicar esto, cosas así, por ahí, pero todo bien. Aguanta el papá de Pablo entonces que presta el altillo. Sí, gracias a todos. Vamos, Pablolex, vamos. Vamos, cosas de panchos, todo. Y bueno, y Ska vamos a presentarlo. ¿Por qué Ska te pusieron? Por mi apellido. ¿Cómo es? Ska Lesiani. Era más fácil decir Ska. Ska. Ska ya está. Simple. Ska ya está. Bueno, ¿y vos sos amigo? ¿De colegio? ¿De colegio? Sí, sí. Y ya nos conocemos hace bastante, desde la primaria. Y bastante más. Sí, bastante más. Ah, mirá, qué bueno. No, pero está buena esta idea, muchos grupos grandes surgieron como bandas de garage, así, desde lugares como... Sí, creo que por eso también tenemos bastante fuerza, nos conocemos mucho, entonces hay mucho empuje de parte de todos, hay una amistad muy grande. Y bueno, es así, es como un scrum en el rugby, todos empujando para adelante y... Ah, sí. Bueno, ¿les gusta presentarse en vivo? Contame un poquito de la experiencia de presentarse en vivo, de tocar en vivo. La verdad es que es una de las cosas que más nos gusta presentarnos en vivo y también nos gusta mucho grabar, pero presentarnos en vivo es esa adrenalina que necesitas, es como que te preparas siempre, como que entrenás, como decimos nosotros, tres veces por semana y es como jugar el partido, en tocar. Claro. La verdad que es lo que más nos gusta y le ponemos mucho agarro a la hora de tocar. Salir a la cancha, sería eso. Claro, totalmente. Y ahora se pone bueno porque sacamos el disco y nuestra meta es hacer sonar el disco, entonces estamos como metidos en eso. Con todo, bueno, vamos a contar que el disco, acá lo tengo, se llama Subí el volumen. Así es. Y bueno, tenemos este tema, este corte que se llama Primero al final y cuéntame un poquito de las canciones. A ver, Pablex, contame un poquito para que la gente que está escuchando sepa de qué se trata cada una de las canciones. Estar con vos, por ejemplo, hasta el final, ¿cómo surgieron? Y fueron temas que fueron surgiendo por historias o por situaciones, momentos en los que uno va pasando, o míos, o de otras personas. La mayoría de las letras las escribí yo, pero en sí es eso, es mucho por sentimientos de, veo, a veces veo cosas que le pasa a otra persona y las termino armando yo en una canción. Y muchos, algunos salen primero la música, otros salen primero la letra, eso depende un poco el tema y cómo va. Hay una que se llama No me afecta, que está buenísima porque dice que no me importa, cuando ya uno tiene tanto dolor, que no me importa y menos si eras vos, ¿no? Dice, no me afecta estar de nuevo solo, no me afecta no tener a quién mirar, menos si eras vos. Sí, fue un tema un poco como esos momentos que uno se saca y se cansa de alguien o de algo y bueno, ahí expresa algo. Bueno, esto está relacionado también con el amor, con los demás, con los sentimientos, pero este es un poco más fuerte. En este tema justo está invitado el Toti, el Toti Iglesias de Jóvenes Porteoceros, de Hijo del Oeste, que bueno, vino re buena onda, es un amigo nuestro y vino, hacemos el aguante y creo que fue el tema indicado para que esté él cantando ahí. Sí, es que está muy bueno. Y después está también Virginia Dacuña en Aprender, ¿no? En Aprender, sí, ese es un tema un poquito más sentimental, más tranquilito y trata, deja como una, un poquito más una moraleja. Es como, el tema está como que parece que le habla otra persona, pero en realidad se está hablando a sí mismo. Hoy te encontrarás sentado aquí, me preguntás por qué fue así, si hubieras hablado estaría aquí, ella se fue y no va a volver por ti. Tienes que aprender a sentir más, tenés que aprender que el tiempo pasa y no es bueno callar. Claro, es para todos los que se guardan y dicen, no, ahora no, ahora no, después, bueno, expresar todo en el momento y siempre dejar lo mejor de uno. Nunca hay después. Vamos con Adrix, contame un poquito cómo se llevan con las tecnologías, son potenciadoras también hoy para tener más popularidad, el Facebook, el Twitter, MySpace, cómo se llevan ustedes. La verdad lo llevamos bastante bien, si bien no es algo que estamos todo el tiempo en la computadora o, primero porque la vida de uno mismo no puede estar todo el tiempo 24 horas a público en la compu, pero es una herramienta de trabajo, una herramienta de difusión y la verdad que la utilizamos. Y si no podemos estar alguno nosotros, siempre derivamos un poco de trabajo, la gente que nos ayuda, incluso a veces familiares, pero sí, la verdad es una herramienta increíble y la necesitamos, como todas las bandas. La herramienta me parece que antes no existía, que no tuvieron otros músicos, esta cosa de poder, y muchas bandas que se han hecho conocidas a través de internet, tipo Lily Allen conocida mundialmente a través de... No tengo el ejemplo justo de la banda, pero he conocido bandas, o me he nombrado bandas que por ahí, por el MySpace, han conseguido sellos discográficos y cosas así, así que evidentemente es una herramienta muy importante y que llega a todo el mundo. Y en la vida particular son muchos de estar, digo, más allá de lo de la banda, ustedes, mucho Facebook, mucho Twitter o... Sí, bastante. Se está, se está. Se está, se está. Si tenemos que hablar de alguna idea musical de grupos de afuera, ¿cuál los identifica? ¿Cuál les gusta? La banda que más nos identifica, más que nada por gusto, tal vez no puede estar llamada en nuestra banda, es Green Day. Pero después tenemos influencias como Foo Fighters, Ramones nos gusta, nos gusta bandas más pop, como McFly, una banda de Inglaterra, de ese estilo de banda nos gusta mucho. Tú tenés la lengua de los Rollins acá. Y personalmente me gusta mucho el Rock and Roll. ¿Te gusta el Rock and Roll? Así es. Pero eso es personal. ¿Cómo se trabaja el tema de la amistad? ¿Se modifica la amistad cuando uno está trabajando o no? ¿Se potencia? ¿Son más amigos o dicen, no, esto es una relación laboral chicos? Tenemos en cuenta las dos cosas. Nosotros estamos mucho tiempo juntos, componiendo, jugando al fútbol, comiendo en mi casa, en la casa de otro de los chicos, vamos a la pileta. Entonces a la hora de componer o a la hora de ensayar, sabemos cómo manejarnos, o sea, nos podemos tratar muy mal a veces porque sucede, que nos peleamos, todo, porque es así. ¿Cuáles son las peleas típicas? Pero queda en el ensayo. Queda ahí. La pelea típica es practicar. Dale. Es la pelea típica. ¿Quién es el más vago de todos, el que no practica? ¿Quién es el más vago? A ver, que lo digan todos a coro. Está en el micrófono. Si, soy bastante vago, si. ¿Y por qué? Me gusta el rock n' roll. ¿Te gusta el rock n' roll? Si. Está bien, está bueno. ¿Con quién le gustaría compartir un escenario? Decir, bueno, a mí me encantaría estar con, es que hay que soñarlo, porque si lo soñás sucede, así que. ¿Banda o invitado? A ver, banda invitado, ahí está, venite. Marial. No sé, es muy difícil. Lloria. Lloria. Eso es el pasado, no sé, me encantaría tocar con alguna banda internacional, pero muy difícil elegir alguna. Una, a ver, un birthday. Un birthday. Me gustaría brindar, si, alguna, bueno, no digo brindar, pero, porque es casi imposible, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Ahora me parece que también ustedes tienen que estar preparados para que después las chicas los sigan, los acosen, están preparados para el acoso de femenino. Yo si, por supuesto. Si. Si, si, si. Si, están preparados, de novios, alguna cosa. No, no, no. Están tranquilos. Puede ser que el tema al fin sea como una especie de bisagra para ustedes, que sea el tema que les abra las puertas a ser más conocidos y como toman eso, no? Si, estamos apostando a eso. Esca, vení. Ni que hablar. Bueno, estamos apostando a eso. ¿Qué tal? Todo bien. Estaba un poco callado yo. Nada, estamos apostando a eso, a que es el primer corte, tratar de empujarlo. Tenemos la ayuda de TKM. Me están abrazando. Tenemos la ayuda de TKM que, bueno, gracias a Dios, nos están dando la mano muy importante. Y bueno, es la forma de que nos hagan, hacernos conocer. Como estábamos hablando antes, el Facebook, Twitter, todo sirve para difundirnos, pero la radio es importantísima y, bueno, siempre la buena predisposición de los locutores, de todos, es lo más importante para nosotros. No, además la música, bueno, acompaña a la gente en las cosas que está haciendo, en sus vivencias. Y me parece que si ustedes se identifican con su música lo que vive o siente una persona, eso se potencia y ahí viene el éxito, no? Así que bueno, desde Radio TKM les deseamos lo mejor a Normandía. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá y espero, bueno, volver pronto y que sigamos trabajando juntos. ¿Por qué no? Éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.